¿Qué onda, bandas? Somos el bueno, la mala y el feo y te invitamos a escuchar nuestro podcast. El podcast de el bueno, la mala y el feo. ¡Pulo Show! Chavos, vamos a regresar a continuación con la trampa. Yo nomás digo algo. ¿What's up? Si le quieres poner la trampa a alguien, a lo mejor, no sé, sospechas con el pecho de que tu pareja no anda bien, anda raro, anda rara, anda curiosona. ¡Cuidado! Anda como que viendo las paredes de repente, si le quieres poner la trampa a alguien, hay varias maneras. Nos puedes seguir en las redes sociales, estamos como bueno, mala, feo, en todos lados. Ya tenemos hasta trots, trots también. ¿Qué es eso? Pues la nueva red social esta de Instagram. ¿La que abriste hace poco, feo? Ya llevo dos videos en un mes, güey. Que abrió el Marzó Conver, que supuestamente para darle en la torre a Lelon Musk y a su Twitter. Y creo que sí, ¿eh? Y creo que lo está logrando, sé. Sí, creo que sí. Ya tengo un rato que no hago el trets. Bueno, mala, feo, o también a mí me sigues como arroba Raúl el pelón. Raúl el pelón ahí te oye. A mí me encuentras bajo arroba Carla Medrano con dos oz en todas las redes sociales. Arroba el feo Andrés en todas las redes sociales. Hasta trec, trec, trec. Y si tienes a alguien que quiere que el feo le chupe la juventud. ¿Cómo fue? ¿Cómo era la chupada? ¡Ay! ¡Ay, me la quitas! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, mi juventud! A ver, mira, tenemos con nosotros a Paola. ¡Hola, Paola! ¿A quién le quieres poner la trampa, corazón? Pues se la quiero poner a mi esposo. ¿Por qué a tu esposo tú? ¿A tu esposo qué te hizo? Tóxica. Un poquito tóxica será, pero he estado limpiando el auto y en el asiento de atrás hay maquillaje y hay pestañas postizas. Pestañas postizas. ¡Ay, mamá! ¿Usara él eso? ¿Usaron el carro de hotel o qué? No, no, espérame. A lo mejor son de Paola. ¡Mentiras, hombre! ¿Pero cómo le vas a limpiar? Conocemos cada lápiz labial, conocemos cada lápiz de maquillaje, conocemos cada brocha, conocemos nuestras cosas. ¿Para qué le revisa al marido? Sí, como sus herramientas, ¿ustedes las conocen? No, pero ¿para qué le revisan? Bueno, aquello que se me va a dar hombre, ¿verdad? ¿Para qué le andan buscando ahí cosas en el carro? ¿Para qué? Paola, bienvenida de nueva cuenta. Esa es mentira que limpia. Tú le estabas limpiando, o sea, tú como buena mujer, le estabas ayudando a limpiar el carro a tu marido. ¿Y qué encontraste, mi amor? He estado limpiando el auto y en el asiento de atrás hay maquillaje y ahí te están las postizas. Ah, dale. No uso tanto así, ¿verdad? Pero ese maquillaje no es mío. ¿No vendía abón él? ¿Y qué tiene de malo? El feo también de repente, pues... Maquillaje, pestañas, pero ahí se las pone. Bueno, inmensa, corazón. Él anteriormente ya te puso el cuerno que puedes sospechar que anda haciendo lo mismo otra vez. Sí, ya son varias veces, entonces, pero ya lo he afrontado y según le iba también. No, Paola, bueno, entonces, lo que yo siento es que tú estás ya viendo moros con tranchetes, o sea, como ya perdonaste, piensas que te sigue poniendo el cuerno una y otra vez. Pero si encontró evidencias. ¿No será tuyo todo ese maquillaje y las pestañas que te hagan volado? No, de hecho, yo no uso maquillaje. Dicen que piensa mal y aceptarás, así que cuando nosotros ya hablamos es porque, como dicen, ya tenemos todo agarrado de la mano. Quiero que me digas que estás 100% segura, Paola. No, que es que a lo mejor, o no me acuerdo, que no es tuyo, porque... Yo nunca me siento en el asiento de atrás, que tiene que haber maquillaje ahí atrás. Pero avientan bolsas, sí, avientan cosas atrás. ¿No le prestan el carro a nadie? No, de hecho, no. A ver, Paola, supongamos, ¿qué tal si a lo mejor fue una amiga? O sea, una amiga que se voló una pestaña por allá. ¿Y qué hace amiga en el carro de él? Este, no sé, a lo mejor es Uber o... Ándale. No sé, no sé, o sea, simplemente uno a veces le da ventón a personas. Ya casi vas a decir que ¿por qué no es ambulancia? No, no, pues es que todo puede suceder. Yo le derro a las morras al hotel. Esa explicación no la tiene que dar él. Ay, Dios. Ok, Paola, vamos a marcarle aquel número que nos diste a tu vato. ¿Qué tal si sale que está saliendo con alguien más? ¿Va a arruinar tu matrimonio, hija? ¿Tienen hijos o qué? Pues no tenemos hijos, pero sí lo arruina porque se pierde la confianza. Otra vez, porque te la he dicho a veces. ¿Sabes qué, Paola? Discúlpame que te lo diga, pero yo he conocido personas como tú donde la mujer, como ya tiene tal vez a alguien más, está buscando nada más una excusa para que le firmen el divorcio. ¿No será que tú tienes a alguien más, Paola? Casi no. No, 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 creo. Ajá. Porque si ya estamos batallando con una persona, vamos a andar batallando con otra como que no. Ya, ya, ya. Tampoco te enojes porque nosotros te vamos a echar la mano. O sea, estás hablando muy bien. Ahí le vamos a marcar, Romano, haga ruido, ¿eh? ¿Para qué le buscan? ¿Para qué le buscan en maizada? No encuentran. Es diferente. Nada más. Sí, bueno. Sí, con el señor Jesús. Sí, adelante. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, bien, aquí, aquí echándole ganas. Mire, le habla Andrés Maldonado, gerente general de Pro... Sí, a ver, dígame. Nos dieron su número y su información, hicimos un sorteo al azar, y salió ganador de un par de boletos para el conciertazo del Grupo Frontera. Va a ser este fin de semana, se va a dar a cabo aquí en la ciudad. Wow, fíjese. ¿Usted sabe de qué grupación estoy hablando? Sí, Grupo Frontera, sí, ahorita son los que andan pegando ahorita. No, sí, pues yo sé, yo escucho ahí, yo sé que ustedes tienen ahí el paro con los artistas y todo. ¿Cómo? No, feyito, ya, ya te reconocí, feyito, esa bonita de rico que traes. ¿Cómo haces esto, Andrés? Ah, dame, bueno, yo que te quería hacer la trampa, güey, porque tu vieja dice que encontró unas pestañas ahí, un maquillaje, perfume en el asiento de fraz. ¿Tú te disfrazas en las noches o qué? Esta tóxica quedó más anda, a ver qué me encuentra. Ok, si es cotorreo y todo ese pedo, pues ahí está tu vieja. Explícale a ella, morra. No cayó, me reconoció, güey. Luego, luego le buscas hasta que encuentras algo. ¿Quién está buscando el make-up y las pestañas? Amor, la única persona que se sube a mi carro eres tú. No, así le sabe decir a varias. No, 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 amor, tú sabes que este corazón solo es tuyo. Mira, uno sabe lo que uno va a gastar y lo que va a usar, así que a mí no me vengas con estos cuentos de que ese maquillaje yo lo compré porque realmente no. No, chiquita, te digo que ese es tuyo. Tú ya tienes ahorita las tarjetas de crédito hasta lo máximo. Tú ahorita ya ni sabes ni qué compras. Es más, tú te fuiste la última vez, en mi carro lo usaste y subiste a todas tus amigas. Ha de ser de la Leti, ha de ser de la Danielita, yo no sé, yo no sé, pero no es mío. Es tuyo una de ellas. O será de fulanita manganita, pero eso lo tenemos que discutir. Esta es la trampa. La trampa. ¿Qué le revisaste a tu pareja? ¿Qué le encontraste? ¿Y qué encontraste? Andaba limpiando el cómico. 1-855-370-3100. A ver, tenemos a mi compita, el Artur. Ese es mi Artur, ¿qué me te da? Buenos días. Buenos días. A ver, ¿qué te pasó, Arturo? ¿Qué revisaste y qué encontraste? No, 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 no busqué. A mí me llamaron para hacerme un escándalo porque ven y encontró una tanga roja con carazoncitos rosas. ¡Ah! ¡Milagro! Se aparecen tangas que ni en realidad han conocido. Vuelan en el aire y caen. No estás oyendo. ¿Cómo el dinero no cae ahí? ¿Cómo el billete no cae? ¿Le habló el sargento, el vato? ¿Eh? ¿Estás diciendo que me hablaron para decirme que iban a encontrar una tanga el marido de él? No, pues. A ver, Arturo, ¿qué pasó? A ver, cuenta, Arturo, la neta, güey. ¿La conoces o qué? No, no, yo andaba trabajando fuera del estado y me llamaron para decirme de quién era y me hicieron un escándalo. Y luego, yo sabía que había alguien que le podía quedar esa prenda puesta. Y yo dije, ha de ser de esta persona, que no ha nada que ver porque no era correcto. ¿Dónde estaba la tanga, Arturo? En el carro. ¿En tu carro? Ok, tú estabas fuera. ¿Y qué hace? En la bolsa de las cosas de la alberca. Ok, ¿y qué hace tu esposa revisándote ese carro? ¿Es un carro compartido, común, es nada más tuyo? Limpiándolo. Compartido, compartido. Ah, pues, muy de ella también. Ok, ¿y cómo llegó la tanga ahí, Arturo? ¿Tú te la encontraste, la levantaste? ¿Cómo llegó ahí? ¿Caminó? No, ella la encontró, pues, pero al último, ella, averiguando más, después de culparme a mí, se dio cuenta que era de una amiga de mi hija. Ganaba en la prisión y la dejó en la bolsa, pero no, ya casi me, casi me crucifican. Ok, ok, muy bien. No, pues, lo bueno que al último salió la dueña de la tanga. Pues sí. ¿Qué, Carla? No, como que, te veo como que no le crees mucho, Arturo. Como que no le creo, güey. ¿No le crees qué, güey? Si me hace que le dijo, mira, a la niña o a la hija de la amiga. ¿Cómo le va a decir? Sí, ay, no. Pero esto se llama. Tú también, hombre. Ya puso a todo mundo de acuerdo. A Biden, por si le llaman a Biden también. Por si acaso. Por si acaso. Güey. Tú dime, hija, ¿qué es? Ustedes son largos, ustedes son largos. Ay, no, me da. ¿Qué ha dicho tú, Raúl Molinar? Aunque te encuentren con los calzones a barro. Niégalo. Tú niégalo. No, yo no lo dije. No, ¿qué lo digo? Sí, tú lo dijiste, no. No, yo no lo digo. Yo nunca lo he dicho. Ese dicho no es mío. Desde Pedro Infante lo ha dicho. A ver. ¿Qué dice? ¿Eh? A ver. Si te vienen a contar. Ay, no. Cositas malas de mí, diles tú que yo no fui tanto así. Te lo juro que yo no fui, hombre. Yo fui. No. Desde entonces, papi. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo no fui. Y aunque te vean ahí. Fue mi doble, dile. Fue mi doble. Hola, Liz. Doble cachetata. Elizabeth. Hola, hola. Hola, Liz. Muy bien, muy bien. Liz, ¿qué te encontraron o qué encontraste y qué andas revisando, Liz? Hombre. Mira. A ver. Los hombres son bien buenos para inventarse las cosas cuando uno los agarra en la mano. Amiga, pero estúpidos porque ellos se pueden hacer bien. Yo digo mi ex. Lo que pasa, ¿sabes qué? Que se aprovechan de que uno los quiere tanto y uno les quiere creer el cuento. ¡Elizabeth! Lo has dicho la verdad, mamacita, el día de hoy. Ahora sí, las mártires ellas. Ay, cómo los queremos. Ya, right. Las inocentes. Es la verdad. ¿Qué pasó, Elizabeth? Uno les quiere todavía dar el beneficio de la duda. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste tú? A ver, pues. Ok. Cuando yo estaba casada, porque por algo es mi ex. Casada. Lavándole los pantalones. Sí. Y volteándole los bolsillos. Puedo ver si no traían monedas o dinero. Le van saliendo ahí unos condones. ¡Asco! Ay, vendía a lo mejor. A lo mejor deben de los amigos. ¡Qué gracia de lo dijo! ¿Qué te dijo? Ahí, ahí, ahí te da el cuento. Cuando le voy a reclamar, le digo, ¿por qué tú traes tantos condones? Como él era repartidor del UPS. ¡Ah! O es que yo en una de las áreas donde yo reparto, yo entro en un lugar y ahí me los, los tienen ahí gratis en una cajita. ¿Y tú para qué los ocupas? En el centro de salud, sí, de protección, sí. Sí. Ah, le digo, ¿y para qué todos traen? Pues, ay, pues, este, pues nada más agarré un puño y se me olvidó, este, de sacarlos. Ahí está. Es muestra. ¿Cómo no pasó por el banco, verdad, Elizabeth? Sacó un puño de dinero y lo dejó ahí. Ya me imagino aquel cuando le dijo a Elizabeth con la, con la evidencia así de, ¿y estos condones qué? Son muestra. Sudando, güey. Frío. Y por una fiesta son globos nomás. Mira, yo, Elizabeth, o sea, entiendo a tu vato y ya te dio tu explicación. A mí me pasó lo mismo. Ah, ¿tú le pasaste, güey? Me pasó lo mismo. A ver, ¿qué te pasó? Mi vieja la sargento, cuando estábamos no casados todavía. Que andaban de amaciato. Ándale, que andábamos de... Pecando. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Me plancho unos pantalones y que me encuentra también lo mismo, güey. De retiro, porque se quemaron. No, 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 los encontré. Dijo, ah, ¿qué es esto? Y que saque el sobre. ¿Qué le dijiste? Son de mi amigo. Le digo, no. Le digo, aquella me los puso. ¿Eh? Aquella me los puso. Ah, qué buena idea, güey. Pero es diferente, güey. Mi esposa. Porque aguantaba que estabas casado. Exacto, entonces ya iba. Es diferente. Sí. Y así de... Es diferente. A ver, tenemos a Vianney con nosotros. Hola, Vianney, ¿qué peteo? Tarado. Hola, hola, buenos días. ¿Qué le encontraste limpiándole el carro? O ayudándole. Sí. No, no, yo no le andaba limpiando el carro. Yo lo que andaba es buscando ahí en el teléfono, checando ese teléfono. A ver qué. Ah, bueno. Bueno. Ándele. Qué bueno, por figona. Por sí. ¿Qué encontraste, Vianney? Sí, lo que vine encontrando fue unos mensajes que había tenido con su misma cuñada, con la esposa de su hermano. Anda. ¿Y qué decían los mensajes, Vianney? A ver, platica. A ver. Esto me interesa. ¿Qué decían los mensajes? Yo le estaba diciendo que, bueno, él es mi novio, ¿verdad? Son novios y vivimos juntos, pero él estaba incitando a ella, diciéndole, ven, el cuarto está abierto, la puerta está deslaqueada, catestero, ok. Todo eso se sonaba como que ellos ya tenían algo. No, espérame. Vianney, Vianney, tu novio, ¿vivía con su hermano? Sí, ahí vive su hermano en el basement, con su familia y todo eso, ¿entiendes? Ok. ¿Y qué? ¿Y a qué le contestaban? Ella no le contestaba absolutamente nada. Yo fui y la confronté a ella primero antes de hablar con él, porque ellos, y que él me iba a decir, si estás loca, estás loca. Pero cuando yo le dije a ella, ella dijo, ajá, ella dijo que, que no, que no ha pasado nada, que él no le, ella no le contesta, porque como él estaba poquito tomado, que pues no. Es que uno de pedo la hace de todo. Tiene que ver. ¿Y en todo esa mujer? Yo sí le dije, sí, ok, una mujer cuando se da su lugar, tú le hubieras puesto un alto ahí y decirle, si tú me estás molestando, le voy a dejar saber. Ana, ya quieres todo perfecto, tú también, mía. Vas y le dices a tu marido, sabes que tu hermano me está molestando. No, no, ya es brutal. Y entonces, cuando le preguntas a él, ¿qué te dijo? Él me empezó a juzgar de loca, pero le dije, lo bueno es que yo primero fui con ella, para que te digas todo, pero así también me quedé con la duda, porque lo negaron tanto uno como otro. ¿Y sigues con él? Sigo con él, sí. Ay, mujer. Ahora, la pregunta del millón, ¿te arrepientes de haber esculcado? Ah, pues no, porque me sentía como que me estaban mirando la cara. Esa es la pregunta del millón, Fer, ¿le sigues esculcando a este vato? ¿O ya prendiste? Sí, lo sigo, no, 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 yo todavía lo sigo esculcando. Ay, no prenden. No prende. Le pregunto una cosa. No prende. La, encuentre algo. No prende. Por pingona. Es cierto, Antela, el día que quieran ir a buscar, andar en investigadoras y encuentran algo, no se queden, váyanse, porque es que estás feliz ahí, güey. Se quedan y siguen buscando. Estás con la duda, no estás feliz ahí. ¿Qué tal si fue un error? ¿Qué tal si es un malentendido? ¿Se van a ir por una estupidez? Güey, pues mejor. No. Es mejor salir de la duda. No. Este es mi chiste. Dice que el feo le pidió dinero al pelón y el pelón, como siempre, nunca había perdido en sus prestaciones, pues le prestó. Pasó el tiempo y el feo no le pagaba al pelón. Y pasó un año, pasaron dos años y al tercer año se encuentran en una cantina. El pelón le dice al feo, hey, feo, ya llevas tres años y ni réditos me has pagado. El feo se queda pensando, saca una pistola y dice, yo nunca he pagado lo que he pedido prestado y antes de pagarte prefiero irme al infierno, saca la pistola y se mata. El pelón se queda viendo y dice, este es el primero que se me escapó sin pagarme. Dice, no, 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 hasta en el mismo infierno voy a cobrarte. Y agarra la pistola y se mata. Y dice Carla, esta pelea yo no me la pierdo, al infierno voy a verla. Señores, vamos a recibir con nosotros, abogada de inmigración, tenemos a la abogada Amira Alalami. ¿Qué pasó, abogada? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Pues yo preocupado, Amira, te voy a decir algo. Hay muchos paisanos que todavía la están pensando en sí o no arreglar ciudadanía. Ya son residentes, ya pueden, ya califican. Y cuidado porque se está proponiendo un cambio a el examen para que, pues. Más difícil para aquellos que hablan español. Tienen que hablar inglés. A los que o no hablan inglés o lo mastican más o menos, se les puede complicar un poquito más, Amira. La cosa, la cosa se está complicando, muchachos. Y los cambios, los cambios, los cambios se van a empezar a ver este año. Porque van a haber pruebas alrededor de los Estados Unidos para ver cómo la gente, o sea, empiezan a tomar este examen, si lo llegan a pasar, cuáles van a ser los resultados. Pero la implementación a nivel nacional va a ser el año entrante. Va a ser el año entrante. Y los cambios van a ser muy fuertes, honestamente. O sea, ahorita, ahorita tú entras, ¿cierto? Y tienes que repasar de pronto tu aplicación de la ciudadanía. No tienes que tener una conversación con el oficial. Te van a hacer 10 preguntas de las cuales tú ya estudiaste en tu casa. Tienes que pasar 6 de esas 10 preguntas. Tienes que contestar 6 de esas 10 preguntas correctamente y ya basta, ¿cierto? Ándale. Sí. También te piden que escribas una oración en inglés y que leas una. Pero hasta allí. Pero el cambio va a traer lo siguiente, expresión oral. Quiere decir que ahora vas a tener que tener conversaciones en inglés. Así que aprender el inglés. Exactamente. El oficial de inmigración te va a mostrar una foto, digamos, de una situación corriente, como por ejemplo actividades cotidianas, el tiempo o de pronto comida. Y el solicitante para la ciudadanía va a tener que describir verbalmente en inglés qué es lo que está viendo. Imagínate. ¡Wow! ¡Fácil! ¡Eso es fácil! No, no, no. Pero hay otro cambio más grande. Hay otro cambio más grande. A ver, ¿cuál es? También van a tener que tomar el examen sobre las preguntas en opción múltiple. Ok, opción múltiple. ¿Cómo se confundir ahí? No, se van a confundir. Y en este momento, por ejemplo, o sea, si tú das una respuesta correcta, ya basta. ¿Sí me entiendes? O sea, no tienes que saberte todo. O sea, simplemente con una sola respuesta correcta, ya la hiciste. Pero ahora, en esta opción múltiple, van a haber múltiples opciones erróneas y vas a tener que saber cuál es la única que está correcta. Amiga, ¿para cuándo se aprueba este nuevo examen? Quieren truquear nomás. Van a empezar a ensayarlo. Se va a hacer una prueba alrededor de los Estados Unidos comenzando este año, Carla. Pero va a tomar efecto el año entrante alrededor de todo el país. Ok, ahora, no sé si estoy en lo correcto, pero para toda la gente que aplique desde ahorita, pues ya de aquí a que les llamen para lo del examen y la cita y todo, pues ya les va a tocar ese nuevo examen. ¿Sí o no, amiga? Pues mira, lo que nosotros tenemos entendido es que si tú llegas a aplicar ahorita, te va a tocar el examen viejo. O sea, el antiguo, el que tenemos en este momento. Aunque entre el nuevo, si es que llega a entrar. Entras al otro año. Entras al otro año. Claro, o sea, si llega a entrar en vigor, o sea, bueno, cuando ya entre en vigor el otro examen, que va a ser el año entrante, ya te va a tocar el nuevo. Ándele, güey, ándele. Ya no vas a tener opción. Papi, entonces hay que estudiar. Paisano, si a usted se le complica el English o de plano nomás no te entra, entonces, si te quieres hacer ciudadano, desde ahorita ya no pierdan tiempo porque... Exactamente. Los mexicanos sabemos cómo darnos a entender. A ver, ¿cómo fue? Me presentan una foto de una morra y un vato y tienes que decir la expresión, ¿no? A ver, ¿cómo dirías, por ejemplo, no sé, el de la morra? ¿Qué le dices? ¿El de la morra y el vato? ¿Cómo le dirías? ¿Cuánto para el masaje? ¿Qué? ¿A la cáncer vas a ir a dar así? ¿Qué? Una pocita. ¿Cuánto de un vato y la morra? Oh, my goodness. ¿Cuánto para el churro, machín? No, güey, pues está aún peor con eso, feo, también tú. Gracias por escuchar el podcast del bueno, la mala y el peor. Este es un podcast que publicamos todos los días, así que no te olvides de descargar la aplicación de Euphoria o suscribirte en cualquier plataforma. Simón, para que recibas notificaciones de nuevos episodios, pasa la voz y comparte el enlace de este podcast o búscanos en las redes sociales como arroba raúl el pelón, raúl el pelón, ahí estoy yo, ¿eh? Arroba Carla Nedrano con nosotros. El feo Andrés y arroba el feo Andrés. Somos el bueno, la mala y el feo. Y nos escuchamos en el próximo podcast.